Buena, buena. ¿Cómo están, estimados seguidores del jueguito del recuerdo? Aquí estamos en este momento cargando un jueguito de Atari que se llamaba Saxon. Un juego que era de shooter de disparo. Bueno, la versión de disquetera era más pro que la de cassette. Tenía como esa introducción bacán que decía Saxon. Arriba dice SEGA y abajo dice Datasoft. Bueno, el creador de este juego fue la empresa SEGA y lo distribuyeron en Datasoft para los juegos de Atari, 800XL, 130XE, 65 y otras plataformas más. Ahí estoy leyendo la MSX, la PC, la Colecovisión, el Commodore que muchos conocen y en general para todo lo que era de 8-bit. Bueno, les voy a mostrar un poquito lo que es Saxon. Saxon trataba de una nave espacial. No hay que nunca caché que a todo esto. Abajo dice EP. Si alguien me puede decir qué quiere decir EP, puta lo aplaudo. Pero era una nave espacial ya, que al lado izquierdo contaba con una barra que era como la altura de la nave. O sea, mientras más abajo, mientras más arriba, la barra verde se adecuaba a tu altura. Te decía la altura que estás llevando. Abajo teníamos un hat que nos mostraba, por ejemplo, la benzina entre la E y la F. El Fuel, MP o Fuel. Las vías que son tres que tenemos. La EP, no sé qué será EP. No cacho. El Top Score y One Up, que es el puntaje del primer player. Se podía jugar de dos players alternativamente. Y bueno, básicamente trataba de una nave que entraba en el sistema Saxon. El sistema Saxon, le digo yo. Porque claro, las revistas de mundo Atari entran al sistema Saxon y destruye al robot maldito. Que está al final de esta cuestión que gobierna todo. Al final del sistema Saxon había un robot que tenía que matar. Y al matarlo, ya terminaba el juego y lo daba de vuelta y partía de nuevo. Más complicado, en el sentido de que nos vamos a encontrar con murallas. Que nosotros tenemos que calcular bien donde tenemos que pasar. Nos vamos a encontrar con unas murallas también que están con electricidad. Que tenemos que cachar bien así la altura donde tenemos que cruzar esta muralla. Y este juego está dividido en tres escenarios. Que son, por ejemplo, la primera que es la base. Entrando a la base. La segunda que tenéis que pelear con unas naves espaciales. Y la tercera parte que ya volví de nuevo a otra base. Y ahí tenéis que finalmente matar al robot. Vamos a echarle un vistazo así bien corto. Para ver cómo es el juego. Y a ver si lo terminamos al tiro. A ver si llegamos al tiro al robot, lo matamos y volvemos a darle. Y apartamos. Y capaz que averiguamos lo que es la EP. No creo que sea la experiencia. Bueno, ahí aparece un muro al principio. Puta, el weón malo. Aparecía un muro. Ya matémonos, weón. Matémonos para partir de nuevo. Ya, mátame. Ya, game over. Apartamos de nuevo. No, sorry. Partimos mal. Ya, ahí está nuestra nave espacial que a mí se imaginaba que era el Challenger. Ya, ahí pasamos el muro. Tenemos que matar esas cuestiones rojas que son las que nos dan energía. En la versión de disquetera, que es la que estoy jugando ahora, aparecían esas hueadas amarillas que disparan un cohete arriba que de repente te matan. Ya. Ya. Esta barrera hay que cruzarla. Muy fácil el primer nivel que tenís que, claro que murió el tiro. Que tenís que matar todos los elementos que están en pantalla y cruzar estas murallas. Luego de esto, bueno, fíjense que aparecen estas naves espaciales. En la versión de disquetera aparecen estas naves que, claro, también como que se elevan y bajan de acuerdo al escenario para matarte. De ahí me estoy elevando. De ahí estoy descendiendo. ¿Ven? Entonces las naves así es lo mismo. En cambio en la versión de disquetera, que era una versión más rápida de cargar. Puta, ahí hay una nave que es kamikaze. La versión de disquetera era más rápida de cargar. Estas naves no hacían esto, no hacían todo este show de elevarse y toda esa cuestión. Si no hay que avanzar nomás. Casi me mata esa nave. Ups. De ahí vienen más naves. Hay una kamikaze y me mato. Puta, me queda una vía. Bueno, aquí también había una técnica que uno se ponía acá y de repente las podía matar. Pero igual era complicado esquivar a la nave que es kamikaze. Ahí me mataron. Brigio. Tenía su nivel de dificultad. Ahí partimos, entramos al sistema de nuevo, esquivamos la pared. Hay unos tanques. Estos contenedores rojos que son los del fuel. O de la gasolina, por así decirlo. Ese radar que era como la cuestión que nos daba más puntaje. Una adaptación bastante buena de lo que era el arcade a lo que era Atari. Bueno, obviamente Atari no tenía tanta gráfica como lo que era una máquina de arcade. Pero se hacía lo posible y nos hacía sentir a los pollos que teníamos un Atari en la casa. Lo que era jugar estas versiones de juegos de video. A ver si matamos Tarnab y matamos al robot por último para que veamos el final del juego. Bien. Estoy jugando la versión de disquetera, que es la más complicada que la de cassette. Bueno, obviamente los cassette tenían las pistas y cantidad de lectura de los juegos. Pero el disquet de 5 ¼ tenía más espacio. Entonces por eso da la posibilidad de tener más gráfica. De aquí acabamos de pasar el nivel. 1, 2, 3. A ver. Ahí tenemos que pasar esta parte. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo cuento los ladrillos que están en los muros y paso por debajo. Esa era otra cuestión que era súper complicada. 1, 2, 3. Era complicada esa cuestión porque no... No te acuerdo, sí que sé. No cacháis cuántos ladrillos había. Era como algo nuevo. Era una cuestión nueva de pasar esto de... Se veía como en dimensión... Hay un nombre. Bueno, ahí viene el robot. De ahí les voy a contar. Había que dispararle porque el robot dispara un misil. De ahí lo maté. El robot al disparar el misil teledirigido. Cagamos al tiro. O sea, no tenéis chance contra el misil. Entonces tenéis que matarlo rápidamente. Vamos a ver si avanzamos un poco más. Ya lo terminamos el juego. Sí, ya el juego está listo, está terminado. Pero ahora lo que empieza a cambiar en la segunda... En la tercera vuelta de la base. Es que las murallas y todo eso se empiezan a hacer más pequeñas. Se hacen más angostas. Entonces cuesta mucho más pasarla. Y además que están naves que están acá. Que no creo que las pases se ponen más... Más cabronas. Son... Son más difícil de matar. Aparece una nave que es kamikaze. Que te quiere puro chocar. O entonces... Un poquito más difícil. ¿Ven? Mira, mira, mira. ¿Ven? El nivel de dificultad cambia. Y a medida que vaya avanzando. Y vaya matando más veces al robot. Se va poniendo más difícil el juego. Es de esos juegos que nunca sacan. Que lo único que hacen es ponerse más difícil. Y un... Puta cacha. Tenéis que como captar... El nivel de... Que está elevada la nave para poder darle. Bueno. A mí me mató una nave. Y ahí se quedó el juego. Y eso fue todo. Pero bueno. Eso era Saxon. ¿Ya? Era un jueguito... Del año 1984. A ver. Vamos a revisar nuestra base de datos. De juegos de video. Aquí en internet. Ahí salió la barrita. Eh... Claro. Era un juego del año 1982. Y algo muy importante. Saxon fue lanzado en el mercado en el 82. Y fue el primer juego. En emplear la perspectiva asonométrica. ¿Ya? Asonométrica. Lo cual sirvió para darle el nombre al juego. Axon. De Axonometrics. Proyección en inglés. Bueno. Posteriormente fue lanzado. A múltiples sistemas domésticos. Como el DOS. El Apple II. La Atari 400. El 800. El 2600. El XL. La MSX. Muy importante. La ZX Spectrum. El Commodore. Que también aquí hay mucha gente fan de Commodore. ¿Cachai? Para que no... Para que dejen de odiarme. Que el Commodore también era bacán. Y bueno. Otra más. 32. Afton. CPC. Y otras. Con la Ecovisión. Y otras consolas. Hay una cuestión muy importante. Y yo les voy a contar. Esta es la revista Mundo Atari. ¿Ya? Una de las versiones de la revista Mundo Atari. Esta es la revista Mundo Atari. Nivel. Eh. Eh. La... ¿Cómo se llama? La... La revista Mundo Atari 17. ¿Ya? ¿Ya? En la revista Mundo Atari 17 salía esta... 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 Esta hueá hueá. Que es como una publicidad. Miren. Fíjense esta publicidad. Aparece un cabro. Jugando... Sega. ¿Ya? Con un traje así como de... De avión. Puta. No sé si se ve ahí. Ya. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Aquí dice. Videojuego tridimensional Sega. Llegó a Chile la más alta tecnología en juegos de videos tridimensionales. ¿Cachai? Por fin podrás tener en tu casa. El más moderno y entretenido juego de video. Con sofisticado joystick pistola de haz de luz. Y anteojos tridimensionales. ¿Cachai? Lo verás. Pero no lo creerás. ¿Ya? Ya esa hueá nunca la puede creer. Lo puede jugar en la casa de un amigo. Yo no tenía esta cuestión del Sega. Cachai. Otra hueá que es muy importante. Dice. Hasta ayer toda la acción se limitaba en la pantalla de tu televisor. Ahora tú eres el protagonista. Que unido al Sega Scope 3D. Te transportan a la tercera dimensión. ¿Ya? Y qué mejor que Saxon. Que era uno de los juegos que ya estaban con este estilo medio 3D. Como para llevarlo a la pantalla 3D del... ¿Cómo se llama? El Sega Master System 2. Viva el futuro hoy con Sega. A partir de hoy lo encontrarás en... Bueno. Abastible. Casa Musa. Casa Royal. Bueno. Hay que ir por cuestiones de tiendas. Muricy. Copumac. Bueno. Ya. Hipermercado Unimark. Monami. Cachapu. Buen. Además podrás arrendar los cartridge en los clubs de video market y video internacional. ¿Ya? Ya. Eso era. Pero. Aquí va esta publicación de la revista de Mundo Atari. Aquí yo les voy a mostrar una cuestión acá que se van a cagar de la risa. Mira. Miren. Ahí en la pantalla están viendo un video de YouTube y esta es la publicidad que salía en ese tiempo. Cacha. Y fíjense el juego. Saxon salió al tiro 3D. Ahora. Sega. 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 A ver. Espérate un poco. Se dieron cuenta en la pantalla. Miren de nuevo. Miren. Pa. Se salió para afuera. Era 3D. Y bueno. Esa publicidad totalmente sirvió conmigo en ese tiempo. Yo estaba viendo este comercial y veo que esa hueá se sale de la pantalla. Esa imagen 3D se sale de la pantalla. Qué loco. Yo juraba que podía ir tocarla o no sé. Sentirla como por acá. Como se ve ahí en la pantalla. Y ahí está el pendejo jugando con la Scope de la SEGA. Qué onda. Los misiles salían de la pantalla. Bueno. Yo era un pollo. Lo admito. Esa publicidad funcionó conmigo. De más. Yo quería puro dispararle una cuestión que no hubiera por acá. Pero ahora viene lo más importante. ¿Escucharon? Saxon 3D. Ese era el Saxon en tercera dimensión que fue adaptado para la SEGA Master System 2. Con las Scope y con los lentes 3D. Miren. Miren cómo era. Qué bacán. Bueno. Realmente el juego era así. Ese era el SEGA. Bueno. Este es un video de un fans que está en internet. Que está mostrándonos cómo juega SEGA Master System al Saxon 3D. Miren. Así se veía. Obviamente el trabajo lo hacían los lentes. Pero ese era como el SEGA en tercera dimensión de la SEGA Master System 2. Con todo el aparataje que traía la cuestión en 3D y todo el cuento. Era como muy parecido a lo que acabamos de ver. Que era el Saxon de Atari. Pero claro. Habían versiones como diferentes. Saxon de Atari. Y bueno. Saxon de consolas. Esto ya era una consola. La Atari igual era un sistema para poder trabajar y hacer cuestiones así. De la impresora. Era un computador. ¿Ven? Es como que otra cuestión. A ver si este compadre llega al final. A ver. Adelantémoslo. Ah. Se murió. Pero bueno. Muy divertido lo que nos mostraron delante aquí. Aquí se ven. Muy chistoso aquí. Yo realmente que... Esa imagen. Esa imagen. Yo quedaba loco. O sea. Yo juraba que la nave se veía así. Miren. Miren cómo se mueve. Yo juraba que la... No sé. Podía poder tocar la nave weón. Y cuando oí esa misma publicidad aquí en la revista Mundo Atari. Más encima. Ahí el pendejo jugando. Sega. Eh. Cacha po weón. Qué loco. Y lo único que quería tener el Saxon en 3D. Que nunca lo tuve. Y tenía que ir a mendigárselo. A un pollo weón. Que... Voy a decir quién es. Pero... Pero tenía esta cuestión. Así que me tenía que conformar con mi Saxon de Atari. Pues bueno. Mmm. Vamos jugando una vez más un Saxon. Y vamos a ver si matamos al robot final del sistema Saxon. Así. Ya. Ahí voy con mi Saxon 3D. 3D de Atari. Mmm. Matando... Los tanques de benzina. Esquivando esos misiles que vuelan. Elevándome y bajándome para que no me maten. Esas barreras electrónicas. Y bueno. Los aviones. Bueno. No mate el satélite. No he memorizado el juego. No voy a jugar un juego así. No me lo voy a memorizar todo el rato. Lo único que quiero es terminar esta grabación para ustedes. Matando al robot final. Y que les quede claro que... Es uno de los juegos que se van poniendo más difícil a medida que... Que va a ir pasando de niveles. Que no tiene final. No te va a salir una gráfica bonita. Al final no te va a decir. Puta lo lograste. Ni nada. Si te sale un congratulation. Pon un 1000. Y chao. Pero... Aquí estamos en el jueguito del recuerdo. Y como nos gusta terminar los juegos. Y dejar un... Una pequeña bitácora de juegos terminados. Vamos a terminar para ustedes. Ups. Saxon... De Atari 800 XL. Madre nave maldita. Bueno. Ahí ya pasamos. Vamos a ver. Se nos está acabando el combustible. Dos. Tres. Bueno. Por lo que estoy cachando LP pareciera... Tres. Cuatro. Cinco. LP pareciera que es el combustible. ¿No? Puta. Nunca pude cachar lo que era eso. Lo admito. No sé lo que era. Ya. Tratemos de no morir. Puta. Pero con que muere ahí. Pues bueno. Si no. Nadie me disparo. Ay. Jueguito. Me conformo con matar al robot. Y que seamos todos felices. Ya. Me cargaba esa cuestión de que no podíamos cachar. No podíamos cachar la altura. No hay como... Debería haber algo que te diga que... Mira. A ese nivel. Tal vez al lado tenía esa barra. Pero no... Bueno. Yo lo admito. Si. El juego me encantaba. En lo que era gráfica. Me llamaba mucho la atención. Me encantaba como se veía ahí. Con ese ángulo. Y todo el cuento. Pero... Podía jugarlo porque era complicado. O sea. No podíais entender la... La... Como se llama. Y el ángulo donde teníais que tener a la nave. Ahí me voy a morir. Bueno. A donde no maté ningún... ¿Cómo se llama? No maté ningún tanque de benzina. Es como el River Ride. River Ride también era como la misma onda. Por ahí me mataron. Vamos a tratar de esquivar a esta nave. Y lo único que quiero... Es llegar al robot final. Y que se vayan felices... Mirando al robot final de... De esta grabación. De repente pienso que hubiera grabado el de... El de Atari. Que era más... O sea. El de casetera. Que era más fácil que este. Pero yo quería que las naves se vieran ahí en 3D. O sea. En 3D. Que se vean... Como que se elevan y se... Se achican. Algo parecido pasaba con el juego que era el zorro. Puta. Puta que mal weón. Soy un malo weón. Pasaba algo muy parecido con el juego del zorro. Que... Que también cuando jugabais ese juego en disquetera. Tenía ahí como... Otra forma de... De ver el final. O como llegar al... Al final. Te salía el nuevo escenario. Era como una diferencia que existía entre la casetera y la disquetera. Obviamente la disquetera tenía como más espacio. Y tenía... Era más rápida. Porque como era por los dos lados el... El disco de 5 un cuarto. Teníamos la posibilidad de... Tener juegos con... Un poquito... Más de gráfica. Nada más. Ahora me conformo con llegar al otro extremo sin... Sin que me maten. Otro juego que también tenía como la misma onda. De... De... De esta cuestión de la altura. Era el rayo de Hermoscú. Que también lo vamos a ver más adelante. Que... También era como una nave espacial y todo el cuento. Bueno. Ahí estoy... Dando vuelta en círculo. Espero llegar a la base. Esto... Parece que va a morir mi nave. Listo. Morimos. Pero al menos llegamos a la otra base. Y me conformo con matar ese... Maldito robot. Ah... No me digas que partís todo de nuevo. O sea, se te acaba el combustible y partís todo de nuevo. Maldito... Video Game. Vamos. Y ahora estamos con la energía suficiente como va a poder llegar a la otra zona. Ahora la vamos a matar. Vamos a hacer la misma técnica de girar en círculo. Y lo único que tenemos que tener cuidado cuando gira ahí en círculo es con la nave espacial que... Que se tira de kamikaze contigo. Esa que... Tenés que tener como el ángulo perfecto para poder darle que... Tenés que... Tenés que... En realidad el ángulo perfecto para poder matarla es cuando... Está de tu mismo tamaño. Debería haber algo que te diga así como... Un pitito... No sé. Algo que te diga pipa. Ahora sí la podís matar. Pero no te dicen nada. Tenés que achuntarle nada más. Tenés que tener cueva. Ya. Llegamos. Ahora vamos a matar al robot. Ya. 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 Tres. Seis. Ahí. Uf. No sé ni cómo paso esas cuestiones. Yo lo único que hago es contar los ladrillos. Es como el referente que tengo. Y aquí lo pongo ahí. A esa altura. Y hay que disparar al robot que ni se ve la weá. Ahí está. Va a disparar el misil teledirigido y me va a matar. Ahí murió. Congratulation. You get. Bonus 1000. Y... Bueno. Es el juego. Ahí se acaba. Bueno. Espero que le haya gustado haber conocido el final del juego de Saxon. Haber conocido al último personaje del juego también. Que es este robot. Maldito. Bastardo. Lo odiamos mucho. Y... Bueno. Otro detalle más que me gustaba mucho de este juego es esto que están viendo acá abajo. La gráfica que hacían weón del juego era la raja. Yo de hecho ando puro queriendo hacerme el póster de Saxon. Y lo voy a tener aquí en mi pieza y lo voy a poner ahí. Porque encuentro que se ve la raja. Es como bien bonito este póster que estamos viendo acá. Bueno. Ahí me acaban de matar y se acabó el juego. Y acá echaron el final. Ya saben cómo es. Ya saben más o menos cómo funcionaba la temática del juego en 3D. O los juegos que son como en perspectiva asonométrica. ¿Eh? De Saxon. ¿Eh? Así que... Bueno. Eso. No sé qué más contarles. A ver si tengo alguna información más por aquí en internet que les pueda revisar. No veo nada entretenido. Nada nuevo. Ya más que todo. Eso. Es todo el juego. ¿Eh? Lanzado al mercado en el año 82. Ya le había dicho eso. Estudor de SEGA. Bueno. Eso pues. Estimados señores del juego del recuerdo. Ahí está. Saxon para ustedes. Una de nuestros. De nuestros jueguitos. Del recuerdo que se une a la colección. ¿Eh? Yo me voy a quedar jugando Saxon entonces. Y los voy a dejar aquí. Hasta. Una nueva edición del juego del recuerdo. Es complicado el juego de NA este. ¿Eh? ¿Qué quieren que les diga? Ya. Chao. Que estén bien. Cuídense.